Hola, ¿percibes por estos días que han aumentado los conflictos en tu entorno? En este video compartiremos con equipo de psicología del Poli, estrategias para convivir de manera saludable con el entorno. Estas estrategias tienen como base estudios realizados en dos campos de la psicología, la neuropsicología y la psicología social. Estos estudios encontraron que las personas con síntomas de ansiedad suelen presentar más errores en la teoría de la mente, es decir, en las hipótesis que hacemos sobre lo que los otros piensan. Las personas con estos síntomas suelen interpretar una cara neutra como una cara enojada. Por su parte, las personas con síntomas de depresión requieren una intensidad mayor de expresión de felicidad para reconocerla, y menos intensidad en las emociones tristes y enojadas. En síntesis, si estamos experimentando síntomas de ansiedad o de depresión, podríamos estar haciendo una interpretación errada de las emociones, pensamientos y acciones de los demás. Por lo tanto, no debemos creer del todo en nuestras percepciones, pero ¿qué debemos hacer para evitar que esta forma de interpretación genere conflictos con otros? Primero, pregunta cuando te inquiete o desees saber qué piensa el otro sobre un tema o síntomas. La clave es la comunicación, pero ¿cómo comunicarnos? Haz uso de operantes verbales denominados tactos y mandos. Desde los mandos, pides o sugieres algo que necesitas. Desde los tactos, las peticiones son indirectas y poco claras para el otro. Por lo tanto, facilitan las inferencias, las cuales ya dijimos debemos evitar. Así, para favorecer una comunicación constructiva, puedes realizar las siguientes acciones. Primero, identifica qué operante verbal sueles usar. Esto implica un automonitoreo. Incorpora en tu repertorio más mandos que tactos. Y si usas tactos, asegúrate que el mensaje llega como quieres. Para esto, puedes preguntar qué se comprendió de lo que estés haciendo. Practica esto día a día y en cada conversación. Recuerda que la comunicación tiene como objetivo crear algo nuevo en común con el otro.